El pasado sábado, día 28, me desplacé a las piscinas del Club Natación Sabadell para fotografiar a Laura Ester. Laura Ester está considerada una de las mejores porteras de waterpolo del mundo y entre sus títulos destacan la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres y la medalla de oro en los Mundiales de Barcelona. Para esta sesión, lo que me llevé fueron dos cámaras fotográficas de Sony, una Alpha 7 R3 y una Sony Alpha 9. ¿Por qué opté por estas dos cámaras? Muy sencillo, el Alpha 7 R3 lo que me proporciona es mucha calidad en retrato y la Alpha 9 lo que me permite es hacer las fotografías en alta velocidad, en movimientos rápidos, movimientos de deportistas, en este caso era dentro del agua y me iba perfecta la Sony Alpha 9. De iluminación, lo que utilicé fueron dos flashes de Godox, el AD600 Pro, que lo tenéis aquí detrás, y un Godox V1. Para las fotos de la piscina, que las veréis en el vídeo, no utilicé ningún modificador de luz, lo único que utilicé fue el AD600 Pro de luz principal, veréis que está justo enfrente de la deportista, un poco desplazada a la derecha, y como relleno estuve utilizando el pequeño y el portátil Godox V1. Para las fotos de retrato sí que utilicé modificadores de luz, y para la foto que está, el retrato que está allá en la piscina, sí que también utilicé un modificador de luz, una ventana rectangular, que es la justo la que tenéis detrás de mí, esta ventana rectangular sí que es voluminosa, si no me equivoco hace 80 de ancho por 1.35 de alto, pero me da esa ventana de luz grande, que crea esa luz bonita a la hora de crear un retrato. La ventana de luz la puse en la parte superior, con la rejilla o con el panel de abejas, que se llama también para dirigir mucho la luz y no tener contaminación, ¿por qué? Porque quería tener la parte trasera de la deportista en negro, como podéis ver en la fotografía. Y este fue el set que utilicé, no utilicé nada más especial, utilicé el disparador LX1 de Godox, que va muy bien, me permite trabajar muy bien con Sony en alta velocidad, los flashes, tanto el V1 como el 600 Pro, me mantienen la temperatura de luz estable, perfectos para trabajar en estas condiciones en alta velocidad, y aquí podéis ver los resultados de la sesión. Recordad que todas estas sesiones con deportistas olímpicos las estoy haciendo para presentar el proyecto Olímpicos que llevo trabajando en él desde 2012, y este proyecto se presenta ahora en Barcelona, en el Museo Olímpico de Barcelona, el 29 de diciembre de este año, de 2019. Y bueno, la exposición estará cuatro meses, será itinerante, estáis todos invitados a visitarla, si pasáis por Barcelona, o si pasa por alguna de vuestras ciudades, pues ya lo iré poniendo en las redes sociales. Las fotos de cada deportista que son para la exposición, no os las puedo publicar todavía, pronto ya para la mitad del año que viene, 2020, ya os las iré subiendo para que las vayáis viendo, y nada, yo espero que os guste este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!